¡Ele! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ele! ¡Javi! ¡Yo primero! ¡Ele! 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 ¡Ayy! ¡Ay Dios Padre celestial! ¡Ele! ¡Los los! ¡Jajos sentí la cosita! ¡Ave! 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 ¡Dale tú! ¡Ay Dios mío no te pires! ¡Noooo! ¡Dale! ¡Dale Robert! grabando me voy a acabar de comer vamos, vamos, vamos campeón ya eres loco, pero te amo tírate con fuerza tírate con fuerza yo tengo una alias aquí uuuuuh ya eres uuuuuh uuuuh ya eres uuuuh uuuuh uuuuh